Bueno, ¿se me escucha bien? ¿Se ve bien la imagen? Sí. Bueno, vamos a comenzar un poquito, porque tenemos mucha información para compartir. Lo que les voy a pedir, por favor, es que os hagáis los micrófonos, así no se nos filtran ruidos y cositas. Y a medida que vaya entrando alguna otra persona, lo vamos a admitir. Bueno, lo primero que quería comentarles, no sé si hay gente presente de la zona de la dietética de Caldas, darles la bienvenida, darles la bienvenida a todos, y agradecerles de que estén participando a esta hora, luego de haber seguro estado trabajando, o cuidando hijos, o haciendo cosas de la casa, uno hasta ahora ya está un poco cansado. Y aparte, en estos días que corren, todo el mundo pasando información por las redes sociales, o sea que muchísimas gracias por haber elegido esta charla y por participar hoy. Y vamos a comenzar este tema, para mí súper interesante, que es la acción de las enzimas digestivas y su impacto en nuestra salud. Me parece un tema muy, muy importante porque está enlazado con infinidad de cuestiones actuales y que nos, de alguna manera, un poco más, un poco menos, ya sea por la edad, ya sea por malos hábitos, o por hábitos irregulares, o lo que sea, nos afecta un poco a todos. Así que, tenemos que empezar hablando obligatoriamente por la digestión humana, que es el proceso por el cual un alimento es transformado en el aparato digestivo, en una sustancia que el organismo asimila. Es súper importante quedarse un poco con esta frase, porque hay otra frase dando vueltas, que es, eres lo que comes, ¿no? También está, eres lo que piensas. Yo creo que a las dos frases, eres lo que comes y lo que piensas, le falta una pequeña vuelta de tuerca, le falta ser un poquito más preciso, y yo diría que en realidad somos lo que logramos digerir de nuestro pensamiento y de nuestra alimentación. La digestión tiene como una doble cara, que es la parte química, que es la fisiología, el funcionamiento de la digestión a nivel físico-químico, y luego tenemos también una fase mecánica, por ejemplo la masticación, la deglución, los movimientos de peristalsis, los movimientos internos de todo el tubo digestivo, para que esta mezcla que se produce en el estómago vaya transitando y vaya siendo digerible, aprovechable. Entonces, los invito a pensar en esto, ¿no? Bueno, porque hoy en día, un poco más, un poco menos, todos nos cuidamos, todos tenemos acceso a información sobre alimentación, pero muchos de nosotros no acabamos de sentirnos bien, a pesar de prestar atención a la alimentación y de creer, por lo menos, de que nos estamos cuidando. Entonces, vamos a avanzar un poquito en este tema. Alguna diapositiva, como esta que estamos viendo en este preciso momento, la voy a pasar un poquito rápido, no quiero aburrir a nadie con información sobre el tubo digestivo, pero si solo se concentran un poco en la imagen, tener en cuenta que todo empieza... ¿Sí? A ver... Si pensamos en la digestión, ¿Dónde creen que empieza la digestión? ¿Dónde creen que empieza la nutrición, la alimentación? ¿Dónde creen que empieza la nutrición, la alimentación? A ver si alguien me puede testar, si alguien te anima. ¿Nadie? Bueno, lo digo yo. Empieza aquí arriba. En cuanto, en cuanto pensamos en comer, comenzamos a segregar enzimas. ¿En cualquiera de las tres bolsas? Creo que la verde o la cafecita. A ver si puedes apagar el micrófono. La chica que habla de las bolsas. Apaga el micrófono así, no se filtran ruidos. Entonces, todo empieza en el cerebro. Y luego empieza el recorrido, ¿no? La comida ya está preparada, empezamos a comer. Comenzamos en la boca, el esófago, pasa el estómago, bla, bla, bla. Hasta que ya sabemos cómo acaba. Y tenemos toda una familia de alimentos. ¿Sí? Es importante que prestéis atención a esta palabrita, lo del almidón, porque va a ser protagonista a lo largo de toda la charla. Con respecto a los alimentos. En primer lugar, hacer la aclaración de que cuando hablamos de familias de alimentos, tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los alimentos no están compuestos, interna, intrínsecamente, de una sola sustancia. Por ejemplo, el arroz no es solo almidón. ¿Sí? El arroz también tiene fibra, tiene una pequeña proporción de proteína y de grasas. Entonces, es posible que a lo largo de la charla, vayáis a ver que los hidratos de carbono, los granos integrales, algunos de ellos también pueden figurar en el apartado de la familia de las proteínas. Porque hay algunos hidratos de carbono que tienen un alto contenido de proteína y que los podemos aprovechar de forma muy interesante en la alimentación. Las proteínas, decir que el estilo de vida y la edad influyen sobre la necesidad de proteína del organismo. Muchas veces nos guiamos por estas frases célebres, ¿no? De come la cantidad de proteína igual a tu puño, o tantos gramos, o esto, aquello, lo otro. No digo que estén mal, pero lo principal, principal, es saber qué tipo de actividad hacemos. Si tenemos una actividad extremadamente sedentaria, todo esto va a cambiar en las necesidades del organismo. ¿Sí? Si tenemos 20 años, 50 años o 85 años, esto va a cambiar las necesidades en el organismo. No solo de proteína, aquí dice proteína, pero de la proteína, de las grasas, de los hidratos de carbono. Entonces, principalmente lo que hemos sabido toda la vida, ¿no? Quesos, huevos, pescado, carne roja, leches, leches, semillas, aves de corral, soja, guisantes, habas, granos integrales. Fíjense que aquí aparecen los granos integrales que acabamos de decir que es un hidrato de carbono. Entonces, ¿qué hace en la familia de las proteínas? Pues lo que hemos dicho antes, que algunos granos integrales tienen un alto contenido proteico y los consideramos también dentro de esta familia. Luego tenemos una recomendación sobre la ingesta diaria de proteína que no debe superar los 2 gramos por kilo de peso corporal. Si peso, yo peso 89 kilos, ¿sí? 89, 90, 9 por 2, 18, 180 gramos de proteína, ya sea de origen vegetal, ya sea de origen animal. Si es de origen vegetal, le llamamos proteínas ligeras. Si es de origen animal, lo vais a encontrar en libros y demás como proteínas concentradas, ¿sí? ¿Por qué decimos que no nos conviene 2 gramos, más de 2 gramos por kilo de peso corporal? Porque el cuerpo no puede, nuestro organismo no está preparado para almacenar, para guardar proteína. Uso esto, que es lo que necesito, y aquí tengo más y me lo guardo para futuras cuestiones. El cuerpo no puede hacer eso, lo tiene que transformar, como decir así, envasar en grasa y guardarlo en algún sitio del cuerpo. Entonces, todo esto no es gratis. Hay un gasto energético alto en hacer esta conversión, esta mutación, este cambio físico-químico. Por eso no es recomendado, porque esto genera en el tiempo, si uno tiene un exceso de consumo del alimento que sea, pero principalmente de proteína, puede acarrear alteraciones metabólicas. Los carbohidratos, almidones, todos los cereales, habas y judías secas, bueno, lo podéis leer, con menor cantidad de almidón que los anteriores, la coliflor, remolacha, el salsifit, las carchofas, la escorzonera, los azúcares y jarabes, el azúcar moreno y blanco, el jarabe de azúcar, de cañar, semiel de abeja, azúcar de la leche. Las frutas dulces, también consideramos carbohidratos, como los dátiles, higos, plátanos, uvas pasas, uva moscatel, ciruelas secas, peras secadas al sol, palos santos o cajas. Las grasas, los glúcidos, azúcares complejos de asimilación lenta y los azúcares simples y dobles de asimilación rápida. Entonces, más o menos, con las grasas completamos, voy a tener un momento aquí, con las grasas completamos nuestras familias de alimentos y decir que las grasas también pueden ser de origen concentrado, si son grasas animales o ligeras, si son de origen vegetal, por ejemplo, el aguacate, el aceite de oliva, bla, bla, bla. Entonces, las frutas, estas tablas, luego ya les digo, esta charla va a quedar grabada y si a alguien le interesa tenerla, la podemos compartir. Las frutas las dividimos en ácidas, semiácidas y dulces. Y las hortalizas sin almidón y las verduras. Toda esta lista que está aquí no nos aportarían carbohidratos, principalmente aportan fibra, muchísimos minerales y suelen ser, suelen tener muchísimas propiedades medicinales. Si están bien consumidas y son de origen ecológico o por lo menos de un cultivo zero waste, o sea, libre de residuos, de plásticos y todo este tema. Entonces, a ver si hay alguna... Perdón, veía algo en el chat. Entonces, las proteínas, grasas, hidratos de carbono, no pueden ser utilizadas por el cuerpo. No podemos lanzarle esto al cuerpo y decirle al cuerpo que lo utilice. Ah, venga, utilizar los hidratos de carbono para dar energía, las grasas, las proteínas para reparar cuestiones musculares, tendinosas. No, el cuerpo no puede hacer esto. Estos alimentos deben sufrir una desintegración, un refinamiento y una normalización. Solo por nombrarlo, no hace falta saberlo esto, pero son los procesos de catabolismo y anabolismo. En estos procesos intervienen activa e imprescindiblemente las enzimas. No es posible ninguno de estos procesos si no tenemos estos agentes o fermentos, los cuales actúan en unas condiciones claramente determinadas y realizan las transformaciones que sufren los alimentos durante el proceso digestivo. Muchas sustancias que no combinan normalmente, al ser puestas en contacto entre ellas, sí pueden reaccionar al estar presente una tercera, que es la enzima. Y para poder aprovecharse de determinadas sustancias, colocamos una enzima de por medio y hace de catalizador químico y nos permite aprovechar proteínas, carbohidratos y grasas. También, esto lo voy a pasar un poquito rápido, pero también tenemos que decir, yo soy un terapeuta higienista y los que practicamos el higienismo, tenemos la loca idea de tratar de utilizar nuestro cuerpo generando el menor residuo posible al medio ambiente y el menor residuo posible dentro del organismo. Lo que hago para afuera, también hacerlo para adentro. Entonces, la combinación de los alimentos es muy importante porque influye muchísimo en la química de la digestión, preservar, cuidar nuestros niveles enzimáticos, nuestros catalizadores fisiológicos y aumentar todo lo que se pueda estas fortalezas digestivas. La masa de catalizador, dice aquí, no se modifica durante la reacción química, lo que lo diferencia de un reactivo, cuya masa va disminuyendo a lo largo de la reacción. Esto es una frase un poco de laboratorio, significa que nuestros catalizadores se utilizan en la reacción y no van disminuyendo como lo haría un reactivo, que se pone con una materia X, se coloca el reactivo y se obtiene una reacción química. Las enzimas tienen esta capacidad de no perder su masa en el trabajo. Son esenciales para una digestión sana y hay que tener en cuenta que la deficiencia enzimática puede generar alteraciones metabólicas. Las enzimas son moléculas creadas por nuestro propio cuerpo que catalizan, siempre que digamos catalizar, pensemos en acelerar procesos, siempre que decimos, es un catalizador, es un acelerador de los procesos químicos internos del cuerpo, que son de vital importancia para nuestra existencia. Aquí dice que son creadas por nuestro cuerpo, muchas sí, otras las obtenemos de la alimentación. Cada enzima digestiva, cada enzima, perdón, tiene función específica, desde el transporte de nutrientes, la eliminación de desechos tóxicos, hasta la nutrición del cerebro, por ejemplo. Algunas pueden contribuir a controlar dolencias relacionadas con la inflamación crónica, otras refuerzan el sistema inmunitario, la función digestiva, reducen la tensión, las paredes del estómago e intestino, entre otras muchas funciones que no podríamos abarcarlas todas. Entonces, decimos que la enzima es una molécula, está formada por aminoácidos, los aminoácidos, como todos sabemos, forman unas cadenas largas, 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 que son proteínas, y tienen una función catalizadora. Dijimos que catalizar es acelerar. Entonces, claro, toda nuestra digestión, también se denominan biocatalizadores, toda nuestra digestión y la capacidad de asimilar los nutrientes, nutrir nuestro cuerpo, estar fuertes, sanos, y tener una vida larga, depende muchísimo de estas enzimas. Muchísimo, muchísimo. Entonces, nuestro organismo produce más de 500 de estas enzimas. El número es mucho más grande, depende del estudio que analicemos. Se hablan de que el cuerpo produce cerca de 75.000 enzimas. Yo he puesto más de 500. En otro estudio que he leído, siempre me gusta ser cauto, porque algunos estudios, luego es difícil contrastarlos y demás. El que más serio me ha parecido, habla de una producción de más de 500 enzimas en nuestro organismo, que algunas de ellas operan a nivel sistémico, en el corazón, en el cerebro, en los glóbulos blancos, y demás, y otras que son las que nos interesan a nosotros en la digestión. Entonces, las plantas y los animales producen sustancias catalíticas solubles de naturaleza coloidal y poco resistente al calor, las cuales se utilizan en innumerables procesos de desintegración y en la elaboración de nuevos compuestos. Esta frase está parrafada, así que suena tan difícil, es para que nos quedemos, seguimos reafirmando esta idea de lo importante que son las enzimas, que están presentes en las plantas, que están presentes en los animales, son solubles, son de naturaleza coloidal, y cuidado aquí, muy importante, son termosensibles, o sea, no tienen resistencia a elevadas temperaturas. Por eso, por eso, no me quiero poner aquí a criticar, ni a ser, ni ser ofensivo con nadie que sea fanático de los alimentos pasteurizados, como quesos, la mayoría de los lácteos, pero la pasteurización es el enemigo público número uno de las enzimas, porque la pasteurización se realiza a alta temperatura. Entonces, cuando nos venden estos productos con alto contenido enzimático, con no sé qué y no sé cuánto, bueno, nos están mintiendo un poquitín. Eso no es tan así. Entonces, la función enzimática interviene en la digestión de los alimentos para reducir las sustancias complejas en sustancias simples que podamos aprovechar. Fíjense si es importante esta cuestión que vamos a ver afectada una de las funciones, yo creo que esta palabra y esta cuestión se tendría que hablar más, se tendría que explicar más a la gente de forma abierta y gratuita, lo que es la fisiología de la construcción de la sangre. La hematopoyesis que es la función del organismo de generar células indiferenciadas para que el resto del cuerpo reclame, como se dice, oigan, mándenme glóbulos rojos, por favor, que tenemos pocos. Entonces, desde la función de hematopoyesis que se genera en la parte, en los huesos que tienen médula ósea, roja, ¿sí? Ahí se generan las células en los huesos planos, si no me equivoco, hace rato que no estudié esto, pues estoy casi seguro, lo podríamos contrastar, ahí se generan células indiferenciadas que se van a ir transformando en las distintas células que nuestro cuerpo reclama. Si yo no tengo materia prima de la alimentación correctamente digerida, aprovechada, gracias a las funciones enzimáticas, va a ser muy difícil tener una correcta función hematopoyética, cada enzima tiene una acción específica, un papel principal en la digestión, intervienen en la eliminación de tóxicos y forman parte activa del sistema inmunológico, piensen ustedes que incluso los glóbulos blancos cuentan con una serie de enzimas que le permiten eliminar bacterias y virus, la depuración de la sangre del hígado depende de las enzimas, y ciertas, aquí se me cortó la palabra, ciertas enzimas nos ayudan a reestablecer el equilibrio de los procesos inflamatorios, también influyen las enzimas en nuestra capacidad de curación más rápida y eficaz. Entonces, fíjense, lo que estoy queriendo presentar es lo que implica pensar en las enzimas del organismo y lo importante que son. En todo este esquema empezamos a ponerle nombre y apellido a las enzimas para conocerlas un poquito. Yo sé que esto puede ser un poco pesado, pero es importante conocerlas porque si luego vais a querer introducir en vuestra dieta o en la parte de suplementación de la dieta enzimas digestivas, es importante, primero, primero que nada, un buen diagnóstico médico, siempre todas estas charlas de personas como yo que no somos médicos, tenemos que aclarar de que nuestras recomendaciones, nuestras investigaciones, nuestros comentarios, de ninguna manera reemplazan a la consulta con un profesional a tener un diagnóstico correcto, unas analíticas correctamente interpretadas y todo lo que haga falta. No comparto la cuestión de automedicarse y autogestionarse fármacos pensando que me van a servir para tal o cual cosa. Cada uno está preparado para lo que está preparado y toca a un médico el que tengamos de confianza, de la familia, no estos médicos que están sobrepasados, abrumados y quemados de su trabajo que nos despachan como en la cola del banco, nos dar una palmadita en la espalda, un par de pastillas y nos mandan para casa. Este tipo de médico no nos sirve. Tenemos que buscar un médico de confianza, pedir unas buenas analíticas, ver cómo está nuestra función digestiva y reconocer si estamos padeciendo algún síntoma de problemas enzimáticos. Entonces, por ejemplo, la tialina, la amilasa, de la cual existen dos tipos, la alfa-amilasa y la beta-amilasa, la tialina está presente en la saliva, hidrolisa los almidones, segregada por las glándulas salivales, tenemos tres zonas de glándulas salivales, sublinguales, submaxilares y parótidas, la amilasa degrada el almidón también y es conocida como sacarasa o tialina, lo que pasa es que los nombres van variando, el compuesto químico en este caso puede ser muy similar o el mismo, pero se dan en distintas zonas del tubo digestivo. Las proteasas que son las encargadas de reducir proteínas a monómeros orgánicos denominados aminoácidos, lo que decíamos un poquito antes, se originan en el estómago y en el páncreas. Luego tenemos la lipasa que nos va a permitir disgregar las grasas, o sea, asimilar las grasas, tenerlas más fáciles para absorber. la gastrina muy importante, hormona polipeptídica segregada por las células G del antro del estómago, diodeno, páncreas y por las fibras peptidérgicas del nervio vago. Toda esta parrafada como digo siempre suena chino, suena difícil, pero es importante investigar estas cosas, dedicar un poquito de tiempo porque en definitiva son las instrucciones de uso de esta maquinaria única súper mega perfecta que tenemos que es nuestro cuerpo, nuestra mente, entonces yo creo que vale la pena investigar un poco estas cuestiones. La gastrina estimula la secreción de ácido clorhídrico y el pepsinógeno hace que el estómago libere ácido para digerir los alimentos, fíjense si es importante. La pepsina es esta enzima de la que estamos hablando producida por las paredes del estómago y secretada por el jugo gástrico, su función es descomponer las proteínas, nada más y nada menos, las proteínas que tanto utilizamos en nuestra fase de sueño donde el cuerpo hace limpieza y regeneración. Entonces, bueno, voy mirando el reloj y veo que voy un poco acelerado, ustedes me dicen si se va entendiendo o no me enrollo porque esto me encanta y me podéis frenar. Los beneficios del consumo de enzimas digestivas. Todo lo anterior es para que podamos entender un poquito mejor esto que es verdaderamente el corazón de la chamba. Ayudan a la digestión y reducen la acidez, reducen la sensación de hinchazón y las flatulencias, mejoran la digestión de los lácteos, cuando llega a determinada edad comenzamos a digerir un poco mal la lactosa y esto es un síntoma muy típico a determinada edad. Se puede ayudar con suplementación enzimática de lactasa, disminuye las alergias de origen alimentario. Muchísimos pacientes he tenido menores también que vienen acompañados de sus padres y cuando intentamos normalizar un poco la alimentación suplementar con enzimas misteriosamente desaparecen ciertas alergias. Entonces es súper interesante tener este conocimiento. Y aquí hablar un poco de los suplementos de enzimas digestivas que son recomendados cuando aparecen uno o más síntomas de mala digestión como la hinchación abdominal, el dolor abdominal posprandial, posprandial es después de comer, la litosis, el mal aliento, episodios de diarrea o de estreñimiento o alternancias de diarrea y estreñimiento. Una mala digestión es sinónimo de una mala absorción de nutrientes y así se verá afectada la salud y el bienestar personal. Esta frase me parece muy importante porque dejamos pasar las malas digestiones y nos tomamos un Almax y nos tomamos un no sé qué y nos tomamos un no sé cuánto y van pasando los días y van pasando los meses y van pasando los años y todo ese tiempo el cuerpo se malnutre. Tiene un déficit cada vez más importante, cada vez más peligroso de nutrición. existen suplementos multi-enzimáticos que contienen tres, cuatro enzimas más probióticos. Hay que diferenciar y aclarar porque a alguna gente se le mezclan un poco los cables con esto. Una enzima no es un probiótico, una enzima no contiene probióticos. Una cosa es una enzima y otra cosa es un probiótico. Que en algunos en algunas presentaciones de productos de laboratorios y demás se vendan juntos, se unan enzimas y probióticos que me parece fantástico y hay algunos productos de algunas casas de algunos laboratorios muy buenos y muy recomendables pero no significa que las enzimas sean o contengan probióticos. Y también tenemos suplementos enzimáticos que contienen una única enzima. Por ejemplo, si no me equivoco, igual Nuria me ayuda con esto, la gastrina suele venir en suplementos y viene solo gastrina o gastrina con algún probiótico o un prebiótico. Las demás, los suplementos suelen tener por ejemplo lipasa, proteasa y amilasa. Esto es lo más común. Y conviene lo que decía antes, tener una consulta profesional. Si tengo todos estos síntomas, primero pasar por el médico. Que luego el médico se enrolla y me quiere llenar la casa de pastillas. Le digo, vale, vale, gracias. Mira, yo estoy sana, estoy con una mala digestión, me voy a tratar de forma natural, con mi naturópata, con quien sea, con mi acupuntor, con mi homeópata, pero es necesario el diagnóstico. Nos tenemos que aprovechar del diagnóstico profesional porque ellos tienen una serie de herramientas y de máquinas con las que los naturoterapeutas no contamos y con mucho conocimiento que nosotros no tenemos, por supuesto, y que hay que reconocerlo. ¿Y por qué esta recomendación? Porque todos estos síntomas también podrían estar escondiendo alguna enfermedad más gorda, más difícil de tratar. Entonces, es importante descartar cosas y si simplemente es mala digestión, por mala combinación de alimentos, por malos horarios de comer, por estrés, porque tengo tres niños, porque no doy abasto con todo o por lo que sea, excelente. Pero si hay algo un poco más complejo, nuestro primer aliado es el médico. ¿Sí? Entonces, dicho esto, aquí hablo un poquito más de la tialina. Esto que viene ahora está más relacionado a otra charla que yo doy que es sobre trofología de los alimentos. ¿Por qué? Porque las enzimas no funcionan igual en cualquier ámbito y en cualquier manera. ¿Sí? La tialina, por ejemplo, es destruida tanto por un ácido débil como por una reacción alcalina fuerte. Actúa solo en un ambiente alcalino medio. Por ejemplo, que es lo contrario a la pepsina. ¿Sí? Que actúa solo en un medio ácido y es destruida por un alcalino. Entonces, si miramos esto un poco así por encima, podemos empezar a dilucidar una de las reglas de oro del higienismo que es no mezclemos carbohidratos que necesitan de la tialina, de la amilasa con proteínas que necesitan de la pepsina porque ya lo están viendo, ¿no? O sea, si una actúa en un ambiente alcalino y otra actúa en un ambiente ácido, se van a autodestruir, no tengo carga enzimática, me meto las patatas con carne al buche, no se aprovecha nada, tengo fermentación, se me hincha la panza, luego estoy con pedos y pues de nutrirse poco, aunque la carne sea ecológica y las patatas sean de Don Pepito que las hace ecológicas en la montaña del Himalaya, ¿sí? Da igual, porque si no las voy a aprovechar internamente digestivamente, ¿de qué me sirve comprar la mejor comida del mundo? Entonces, es vital combinar correctamente los alimentos, esto lo dejo aquí porque ya les digo es parte de otra charla y hablar un poco de enzimas versus bacterias, ¿sí? Con la acción, como la acción de las enzimas en la digestión es muy parecida a una fermentación, antiguamente se supuso que eran fermentos, pero no es así, la fermentación es realizada por bacterias o fermentos orgánicos y sus productos no son nutritivos, incluso de acuerdo al nivel de fermentación que tenga pueden comenzar a ser putrefacción y ser tóxicos de muy muy peligrosos, ¿sí? Si no catalogarlos como venenos. Entonces, la digestión, desintegración, refinamiento y normalización, ¿a cargo de quién? De las enzimas. Las enzimas ¿de qué dependen? De una correcta alimentación y de una correcta combinación de los alimentos y si ya tenemos acumulamos de hace muchos años temas digestivos, primero visita médica y luego nos podemos valer de enzimas digestivas de venta libre tanto en farmacias, en herbolarios y demás para poder paliar un poco esta cuestión. Diferenciarlo de las bacterias y los fermentos que generan fermentación y productos no nutritivos. En su nivel más alto de fermentación ya estaremos en presencia de putrefacción y toxicidad. Esto parece, suena así muy raro pero les voy a decir algo cuando hay putrefacción y toxicidad una de las cosas que hay son la persona va al lavabo a defecar y queda un olor que para poder entrar detrás de esta persona hay que quemar una caja de saumerio sin duda de incienso. Otro, estas personas que no puedes hablar cerca porque el aliento te tumba, te echa para atrás esa halitosis terrible, fuerte, mala salud de las piezas dentarias, abdomen hinchado, el brillo de la cara, la mirada, en medicina china le decimos el shen, el espíritu, cambia también. La persona no se ve bien. Esta sintomatología habla pura y duramente de putrefacción, toxicidad en la sangre. Esto trae problemas serios. ¿Como cuál Martín? Pues como el cáncer, como la diabetes, la hipertensión arterial peligrosa, la hipertensión arterial que es combinación de estrés y mala alimentación. Entonces vigilar, no dejar pasar estos síntomas y esta información que nuestro cuerpo nos da. Algunas causas de la fermentación y la putrefacción pueden ser causas y consecuencias, tendría que decir para que sea correcto. Porque la fatiga es una consecuencia, no es una causa. Pero el trabajo excesivo sí puede ser una causa. La ansiedad, el temor, las preocupaciones, la fiebre, el dolor, las inflamaciones. Bajo estas condiciones, si estoy fatigado, tengo mucho trabajo, ansiedad, temor, preocupaciones, dolor, inflamaciones, lo ideal en estos casos es valerse de los ayunos. Los ayunos terapéuticos que se comienzan muy, muy poco a poco y siempre guiados por un profesional. Es lo que a mí me ha dado resultados asombrosos, asombrosos con el ayuno. Aprender a autocurarnos es fundamental. ¿Sí? Pero hay que investigar, hay que estudiar y hay que hacer los deberes para poder autocurarnos. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla para ver si alguien se anima a comentar algo, a preguntar algo. Es el momento. Ya vamos 36 minutos de escuchar y escucharme hablar. Así que abrid los micrófonos, ahora podéis comentar, decir, preguntar, lo que sea. Soy todo ovejas. ¿Quién quiere hablar? Bueno, Martín, yo... Salía, Buenaní. Hola, Buenaní. Yo te quería comentar como después de la otra charla que hicimos, que hiciste y compré los libros para para poder mezclar bien los alimentos. Por ejemplo, tú decías que la mañana era mejor comer el hidrato de carbono, que es cuando necesitamos energía. ¿No dijiste eso? No, igual yo preferiría que las preguntas estén orientadas al tema de hoy. Sí, pero es el tema de hoy porque mira, si es mezclar los alimentos para que al hacer la digestión no haya las enzimas puedan, no haya ese cruce que acabas de decir. Si me como las patatas con la carne es un problema. Sí. entonces yo lo de mezclar los alimentos es lo que me cuesta más porque si por la mañana ¿qué puedo desayunar? A mediodía si como verduras con los almidones y por la noche dijiste que era la proteína, yo entendí eso la otra vez y en el libro he estado leyendo eso, en los libros que aconsejaste, pues claro, no sé, me cuesta cómo definir los menús porque a veces no sé cómo a veces te respondo, te respondo, te respondo, son tres, hay tres cosas dentro de lo que pregunto. Punto uno, si hablamos de enzimas, lo que tú dices vale, si vas a comer carbohidratos, no mezclar con proteínas, si no voy a comer proteínas, vale, en ese caso a nivel enzimático la cosa irá bien, no hay ningún problema, pero lo estás mezclando con el tema del orden y de los ciclos circadianos y de los horarios y las funciones de nuestro cuerpo y de nuestra actividad a lo largo del día. Lo que yo he dicho, bueno, yo no, lo que promueve el higienismo es que por las mañanas consumamos alimentos detersivos y no consumamos ni, de nada Lourdes, muchísimas gracias por hacerte un huequito y participar por aquí, gracias Lourdes, buenas noches, lo que promueve el higienismo es a primera hora de la mañana, la primer, buenas noches, la primera ingesta que sean frutas detersivas, principalmente las frutas que generan este efecto, se llaman detersivas porque son un detergente, como que ayudan a hacer la última limpieza del organismo de todo el trabajo que se hizo durante la noche y estas frutas son principalmente las frutas ácidas, puedo tomar una infusión, comer naranjas, o frutas semiácidas, puedo comer una manzana, puedo comer pera, lo que no puedo hacer es mezclar tres naranjas con dos plátanos. Sí, eso lo comentaste, lo entendí, lo que pasa es que yo desayuno y le digo lo que como a las once de la mañana cuando acabo del trabajo. Claro, lo que pasa, ¿sabes lo que pasa, Rosalía? Yo lo que no puedo, yo respondo a nivel... Sí, en general, no particular, sí, claro, tú trabajas de noche, esto ya es un desafío muy importante para tu cuerpo, un trabajo nocturno y encima un trabajo difícil, tú estás en el ámbito de la salud y demás, habría que personalizar mucho el proceso. ¿Alguna otra persona tiene alguna pregunta? Vale, gracias, de nada, Rosalía. Martín, yo lo que veo es que mucha gente que no conoce su alimentación y su metabolismo vienen con problemas pero no saben por qué vienen y cuando les aconsejan que tienen que disociar según qué alimentos, que tienen que no mezclar y todo, lo tienen como muy difícil, ¿no? Sí. Entonces, si preguntamos y decimos dile a tu médico que te haga un estudio de qué enzimas, cómo son tus digestiones, esto tampoco hoy en día, tal y como va la medicina convencional que todo el mundo acude a su médico de cabecera, casi es muy difícil que le hagan un estudio, ¿sabes? tiene que cederse un estudio más personalizado. Bueno, en realidad, ¿se me escucha bien? Porque he cambiado al... Al audio. Sí, al cacharrito este. No, esa es la palabra. En realidad, yo no recomendaba ir al médico a pedir un análisis de digestibilidad, si no, claro, lo que yo no puedo hacer como naturoterapeuta es decir, si tienes hinchazón de abdomen, si tienes fatiga crónica, si tienes halitosis, si tus heces son fétidas, claro, todo este cuadro no solo es porque la persona necesite tomar unas pocas enzimas digestivas y ordenar su alimentación. Yo no puedo hacer eso y que estemos encubriendo un cáncer de colon. O yo no puedo hacer eso y que estemos encubriendo una úlcera gastroduodenal. O no puedo hacer esto y estemos... La patología no es importante. Claro, yo me refiero a esto. Hola, señor doctor, mire, me pasa todo esto. ¿Usted qué cree? A ver, vamos a hacer unas analíticas. Recibo las analíticas. Unas analíticas normales, comunes y corrientes. Función hepática completa, ver la glucosa, cuatro cositas. El médico lo ve y dice, hombre, tiene el colesterol por las nubes, tiene el azúcar disparado y la función hepática hecha una porquería. Esto es lo que yo digo. Que no estemos, al tomar cuatro enzimas, mejora un poco la digestión y que estemos enmascarando una cuestión que es una cuestión médica decididamente. No que vayamos al médico para decirle, no, mire, he escuchado una charla muy bonita y quiero que usted me haga un estudio de digestión. Porque el médico nos dirá, ¿sabe qué, amigo? Vuelva a usted a casa, que tengo un jaleo aquí en el hospital que no vea y esto es imposible, a menos que tengamos una de estas mutuas caras y nos podamos hacer nuestros estudios y nuestros caprichos. ¿Sí? Entonces, yo simplemente lo que decía era cuidado porque todos estos síntomas que en esta charla yo relaciono con mala digestión y con déficit enzimático, algunos de ellos coinciden con otras cuestiones más gordas que tenemos que descartar. Simplemente eso. Ahora, que organizo un poco mi alimentación orientado, asesorado por un naturoterapeuta, por un nutricionista o quien sea, adopto la costumbre de tomar un poco de suplementos enzimáticos y aparte me pongo a investigar qué alimentos son ricos en enzimas y puedo incorporar para mejorar mi salud digestiva y veo que la cosa va excelente, me tomo la atención por hacer un control así muy casero, me tomo la atención en una farmacia, mi tensión arterial está bien, me levanto con fuerza, con ganas, renovado, es muy poco probable de que haya un problema latente y un problema de fondo. Entonces, en ese caso, para adelante, lo estamos haciendo bien. Lo que pasa que a veces hay gente que está muy desorganizada, muy desequilibrada y es difícil orientar a estas personas porque aparte nuestra orientación como naturoterapeutas como homeópatas como lo que seamos es una orientación que yo digo siempre yo antes de recomendar cualquier cosa a uno de mis pacientes a uno de mis clientes lo primero que hago es formarlo hay que formar darle información a la gente decirle oye claro, ¿sabes cómo funciona tu estómago? ¿tú crees que tu estómago funciona igual que el de un tiburón que se puede comer la matrícula de un coche un trozo de coral cuatro atunes y una medusa? No, no, lamentablemente no el estómago del tiburón funciona de una manera y el nuestro de otra entonces abrir un poco los ojos a la gente de cómo funciona el estómago qué necesidades tiene nuestro intestino es un tema hiper extenso y de la flora intestinal difícil complejo pero hay muchísimos alimentos muchísimos productos de herbolario muchísimas costumbres que básicamente están relacionadas con el orden alimenticio que nos pueden ayudar a resolver esto sin mayores problemas ¿quién más se anima a preguntar algo? vamos sin miedo critíquenme pregúntenme lo que quieran y otra cosa problemas de estreñimiento me encuentro muchos casos problemas de estreñimiento ¿qué se puede aconsejar? el problema de estreñimiento a mí me gusta muchísimo tratarlo desde la óptica de la medicina china ¿por qué? si hay estreñimiento de alguna manera hay sequedad ¿sí? o sea no hay suficiente hidratación la materia fecal al no estar hidratada los movimientos peristálticos intestinales no cumplen correctamente su función la materia fecal no avanza y en definitiva hablando lisa y llanamente no cago ¿sí? entonces aquí hay un problema que nosotros en medicina china hablamos de calor ¿no? hay un problema de plenitud estas personas suelen ser personas también con algún otro tipo de sintomatología hay que ver el aspecto emocional el aspecto nervioso principalmente preguntar en la anamnesis como profesionales cuando tratamos con esta gente hacer una muy buena anamnesis preguntar si se hidrata correctamente ¿qué tipo de líquidos toma? no es lo mismo hincharse a bebidas gaseosas o zumos de brick que tomar agua agua de buena calidad preguntar a estas personas si en su dieta consumen suficiente fibra de buena procedencia ¿sí? y ver primero con las prácticas y maniobras más suaves y más leves se puede usar el plántago se puede utilizar la hidratación se puede utilizar el agua de mar el agua de mar va súper bien para tratar problemas de estreñimiento y la recomendación que yo hago siempre siempre es la persona con estreñimiento crónico que también suele tener dolores en la espalda también suele tener dolores de cabeza suele tener mal humor suele tener halitosis y suele ser una persona que no descansa correctamente que no se levanta recuperada esto lo acarrea todo el estreñimiento hay una práctica que también nosotros hacemos cuatro cursos al año para realizar esta práctica que es el Shamprak Shalana que es la limpieza ayurvédica de colon esto va pero fantásticamente para los problemas de estreñimiento para dolores de espalda lumbares para problemas de migrañas problemas de la piel siempre que hay problemas intestinales de intestino grueso hay problemas de la piel también picores nocturnos sensaciones de irritación entonces el tema del estreñimiento primero y principal una correcta anamnesis saber cómo se alimenta la persona varios datos ahora estoy perdido estoy perdido la imagen ¿alguien más quiere preguntar algo? Patricia también a su ratito sí quería hacer una pregunta hola Eugenia buenas noches gracias por la charla gracias a ti por estar mira te quería preguntar algo estabas hablando bueno de las enzimas y también de eso de tepsina de entornos como más ácidos menos ácidos etcétera y había escuchado unas recomendaciones de bueno que asociaban mucho eso de de los gases y todo eso con la falta de ácido justamente la digestión de proteínas y he leído recomendaciones para tomar algo que era betaina clorhidrato algo así con pepsina era como una mezcla de algo que acidificaba más el estómago y de añadir a pepsina y quería saber que bueno si tú trabajas con eso y cómo saber si es algo que es bueno o no te digo porque yo intenté tomarlo un tiempo y me ayudó un poco pero como que luego lo dejé pero tampoco como que no quiero digamos tomarlo porque he visto alguien hablar de eso claro claro te entiendo mira la mejor la mejor recomendación que puedo hacer es como como terapeuta higienista nosotros apostamos por lo que conocemos como visnatura medicatrix la capacidad interna del organismo de sanar y de hacer bien lo que tiene que hacer eso tu organismo ya lo sabe tú no tienes que intervenir en esas funciones seguramente y cuando digo no tienes que intervenir mucha gente me dice uy cómo no tengo que intervenir si tengo si tengo un problema con la digestión de las proteínas cómo no voy a intervenir es súper importante sí que hay que intervenir vale sí correcto estamos de acuerdo pero cómo voy a intervenir tengo que intervenir como digo siempre yo quitando el palo de la rueda qué significa esto dejar en paz al estómago para que haga bien su trabajo si cuando yo consumo si cuando yo consumo proteínas en esas proteínas mezclo grasas y mezclo carbohidratos y ya tengo un déficit enzimático por supuestísimo que voy a tener problemas con la digestión de las proteínas entonces lo primero que haría yo antes de utilizar cualquier tipo de químico de procedencia natural o de procedencia sintética antes de eso yo diría a ver Eugenie una semana combina correctamente tus alimentos bebe suficiente agua de buena calidad y elimina café y todo tipo de infusiones estimulantes ¿sí? una semana solo solo una semanita si tú ves que se normaliza la función pues ya está hemos dado en la tecla lo que estaba sucediendo era que combinabas de una forma no muy buena tus alimentos y los excitantes a veces también dificultan la digestión y dañan el estómago ¿sí? los excitantes como el café el té negro todas las infusiones excitantes que están un poco de moda la verdad es que no van muy bien para todo el mundo van bien para cuatro personas pero al resto no va tan bien y aparte usualmente se toman cafés e infusiones excitantes de mala calidad porque no todos nos podemos permitir un café arábigo 100% ecológico de 60 euros el kilo entonces vamos tomando el café que pillamos por ahí y un poquito bueno de algún herbolario y bueno vamos haciendo lo que podamos yo quitaría estimulantes me hidrataría correctamente comería en horarios regulares cuando tu estómago te dice hey Eugenie que por aquí abajo hay hambre ahí hay que parar el mundo y comer algo tranquilo apagando el teléfono teniendo un momento para pensar en los alimentos y asimilar los alimentos ¿sí? y en el en el si me apuras lo que haría tomaría un suplemento asegurándome un suplemento natural asegurándome de que contenga proteasas ¿sí? para mejorar la digestión de las proteínas yo antes de meterme con la vitamina meterme con otros compuestos o con sobre acidificar el estómago que no yo no lo haría ¿sí? yo prefiero ordenar un poco por lo poquitito que te veo por la cámara pareces una persona joven de aspecto saludable yo no yo no tiraría por ese lado yo trataría de hacerlo un poco más natural ordenarme los horarios ordenar un poquitín la alimentación y yo creo que irás bien ¿sí? si si fuese el caso que no y que haciéndolo entre comillas todo bien sigues con problemas te sigues sintiendo incómodo lo primero que tienes que hacer es una visita al médico ¿sí? entonces también es muy muy importante puedes incorporar en la alimentación antes de comer una sopa de miso te recomiendo el hacho miso que es el miso ecológico y que no utiliza conservantes y que está hecho a base de cereales no a base de soja si no te gusta el miso te recomiendo la utilización del sauerkraut el chucrut que también sus fermentos y la carga enzimática que tiene favorecen mucho la digestión de las proteínas yo haría eso ok 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 gracias Martín gracias a ti por participar a ver quién más quién más se anima a preguntar alguna pregunta difícil muchas gracias a ti Fanny buenas noches no sé si quieres comentar algo Nuria como para cerrar bueno pues que ha estado muy interesante eres un gran conocedor de todo este mundo higienista claro por eso estamos aquí para escuchar tus consejos y que bueno que decirles a todos pues que si alguien quiere pasar consulta aquí contigo aquí en Gerona y todo eso que se podría hacer claro que sí ir al caso sí sí claro que sí para eso para eso estamos ese es nuestro proyecto a ver si con Nuria lo logramos de poder ir para allí y pasar y visitar a gente aquí en Gerona que sería muy gustoso que pudierais venir aquí porque hay que hacer visitas personalizadas contigo porque tienes que ver cada caso lo que es sí es más interesante también también hago a veces una primer una primer primer visita online en la que me pongo un poco a tiro del tema pero es importante tener una visita personalizada es mucho más serio mucho más correcto claro que salen muchas dudas y hay que personalizar a cada persona y cada etapa en la persona no es lo mismo hace 5 años atrás que que 10 y ahora y más con esta situación que que me viene mucha gente con muchos problemas a nivel emocional de cansancio de de miedos es un bucle es un bucle es una situación muy muy compleja porque permeabilizamos toda la información que anda dando vueltas por ahí mucha desinformación nos genera miedo e incertidumbre y esto se se acaba transformando en un poco de ansiedad en un poco de insomnio en un poco de malas digestiones en un poco de todo y cuando me quiero acordar estoy en medio de un problema eso es entonces es importante tomar conciencia de eso y poco a poco como comentaba Rosalía que yo sé que se pone las pilas y lee investiga es una gran conocedora de muchos temas y hay que investigar un poco y hay que organizarse la alimentación hay que conocerse un poquito y tratarse bien tratarse bien y hay una frase que me gusta muchísimo que con esto quiero quiero cerrar también es una frase del Suwen un libro de los primeros que uno consulta hola nos saludan desde México qué placer que es la vejez es una una oportunidad enorme que nos da la vida y que se tiene que preparar con mucha anticipación la vejez es algo para lo que hay que prepararse hay que estar orientado seguro informado porque es mentira que la vejez es un sinónimo de achaques es un sinónimo de achaques si despilfarramos nuestra energía vital si lo hacemos de cualquier manera pero si nos preocupamos un poquitín y tenemos un poco de conciencia y tomamos hábitos saludables tiene que ser uno de los mejores momentos junto con la juventud la primera juventud donde nos sentimos superhéroes la vejez puede ser un momento de plenitud también y muy interesante lo del ayuno muy importante dejar parar el cuerpo y entonces te conoces mejor a ti mismo si y es importante nosotros hacemos una charla preparatoria para las cuestiones de ayuno donde es importante saber qué cosas pueden aparecer cuando hago un ayuno principalmente puedo no reconocerme haciendo un ayuno asusta sí me han dicho de todo a mí me han dicho es que estaba mientras ayunaba estuve súper cabreado me dijo la ida y la rabia una rabia y un un enfado y me quería comer dos kilos de queso y dos tabletas de chocolate y al tercer día ya entendí todo de otra manera y claro bueno y despiertas vitalidad sí eso eso es lo que más se nota ahí has dado en la tecla se nota muchísimo uno piensa que deja de comer y le bajará la tensión y se sentirá mal no no que va no no también que más clara y todo bueno si nadie tiene más preguntas hemos hecho una horita y nada volver a agradecerles a todos los que participaron gracias a ti de nada muchas gracias a ti Nuria muchas gracias Martín de nada bueno gracias muy buenas noches muy buenas noches para todos un saludo un saludo adiós gracias